En estos momentos, es necesario que utilicemos tapabocas mientras estamos en contacto con otros, ya sea en el trabajo, al desplazarnos o al socializar. Debe tener en cuenta que aunque en estas animaciones no nos verá utilizar tapabocas, recomendamos encarecidamente su uso como parte de las medidas de prevención contra el COVID-19. Las verduras son cada vez más caras. Se está haciendo muy difícil comprarlas. Sí, es verdad. Tenemos que administrar nuestro dinero con inteligencia. Sí, el dinero llega y se va todo el tiempo. Llega con el salario y se va en los gastos. Y ahora Juan quiere una moto nueva. Es más fácil si sabes administrar el dinero. Lleva en un presupuesto. Por supuesto. ¿Para qué? Siempre es aconsejable hacer un presupuesto para entender de qué manera gastar el dinero. También ayuda en tiempos de crisis. Cuando puede haber gastos inesperados, como gastos médicos, o por ejemplo, algunas empresas están reduciendo el número de empleados o demorando el pago de sueldos. Ah, sí. Son tiempos difíciles. ¿Sabes cuánto gastas en verduras en un mes? ¿O cuánto gastas en comida lista para llevar? A Juan y Sofía les encanta la comida lista para llevar. Exactamente. Tienes que pensar si realmente necesitas comprar comida lista para llevar todo el tiempo. ¿Cuánto debería gastar en ese tipo de comida por mes? Recuerda que a veces uno tiene gastos adicionales, como cuando alguien de la familia se enferma. Tienes razón. Necesito hacer un seguimiento de mis gastos. Elaborar un presupuesto general ayuda con lo siguiente. Tomar decisiones sobre en qué se gasta el dinero. Esto se puede hacer con la familia. Ahorrar en caso de tener gastos inesperados. Pero solo las personas que trabajan en contabilidad y finanzas pueden hacer presupuestos. ¿Nosotras podemos? Por supuesto que puedes. Junto con Juan y otros miembros de la familia. ¿Hablar de esto con Juan? Sí. Es importante entender cómo los sueldos de ambos determinan el presupuesto familiar y también ponerse de acuerdo sobre los gastos. Si ambos trabajan juntos en el presupuesto, pueden entender las prioridades del otro. Por ejemplo, si vas a gastar menos en comida lista para llevar, Juan tiene que estar de acuerdo. ¿No? Es verdad. También tengo que revisar el costo de la pensión escolar de Sofía. Exactamente. El presupuesto debe tener en cuenta las necesidades de cada miembro de la familia. Esto es muy útil. ¿Pero cómo empiezo? Empecemos con los ingresos de Juan y los tuyos. Juan trabaja como mecánico en el taller, ¿verdad? Si suman sus sueldos mensuales y cualquier otro ingreso adicional de cualquier actividad agrícola, ganadera o algún negocio secundario, el total van a ser los ingresos familiares. ¿Está bien? ¿Continúa? Ahora, haz una lista de todos los gastos. Comida saludable, gastos escolares, renta, gastos médicos, etc. ¿También tengo que agregar el costo de la moto? No, la moto no. La moto es un gasto aparte porque es una compra única, no un gasto mensual. ¿Es realmente necesaria la moto en este momento? La verdad es que no. Para calcular el presupuesto mensual, tendremos en cuenta los gastos mensuales habituales. A los ingresos, restamos los gastos y el resultado es el ingreso neto. Piensa, ¿te falta algo? Libros escolares para Sofía, artículos de higiene personal o productos de limpieza. Revisa tus gastos. Sigamos pensando. Veamos si te alcanza para una moto hoy por hoy. ¿Tienes ahorros anteriores? ¿Estás ahorrando todos los meses? Si sigues ahorrando, en tres meses este dinero empezará a acumularse. En tiempos de crisis, pueden producirse gastos inesperados. Es mejor no comprar una moto por ahora, para que puedas acumular ahorros de emergencia. ¿Has explicado todo esto tan bien? Creo que lo haré. Identifiqué los ingresos mensuales, es decir, el dinero que entra como ingresos familiares todos los meses. Identifiqué los gastos regulares que realiza todos los meses. Dinero restante igual a ingresos mensuales identificados, menos todos los gastos mensuales. El dinero restante es el ahorro.